Los soldados somos muy simples. Nos enseñan que el honor significa sacrificio, y el sacrificio significa la muerte, la nuestra o la del enemigo. En cierta forma, si lo piensas bien, para eso adiestran a los soldados en realidad. Para deshacer la obra de Dios. Para arrebatar la vida, allá donde sólo Él puede darla. Como si nosotros no fuéramos soldados, sino dioses. Te lo juro, Locke. Lo peor de haber firmado la paz es dernos reducidos a esto, a perseguir peces pequeños. ¿Quién sabe? Por sus transmisiones ese tío trama algo. Y seguro que no es bueno para el UNSC. ¿Sabemos lo que lleva encima? Droga. Fauna exótica. No puedo creer que hayas dicho algo así. Si apostamos, será más interesante. ¡Acelere! ¡Dejé la mano, Locke! Es lo bastante interesante. Reuníos. ¿Qué hace aquí una nave del Covenant? En un lugar tan apartado como Sedra. No puede ser. Un silotélite. Hacía tiempo que no veía uno de esos. No sé qué le ha dado, pero está más frío que el hielo. Parece un contenedor refrigerante. Solo se usa para una cosa. Una bomba. Mal asunto. En marcha, señores. Separaos. Ramos, el pequeñajo. Recibido. Lo tengo. Gaines, soy Locke. El objetivo le ha entregado a algún silot. ¿Un élite? Creemos que es una bomba. Se dirige a la ciudad. Recibido. Voy para ello. Voy para ello. Se ha metido en los túneles de acceso a la ciudad. Puede que pierda la comunicación. Recibido. Horrigan, marca mi situación. Recibido. No, 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 no. Estamos en el mercado. Habrá unos 500 cedranos. Mierda, hay que batirlo. Nos acercamos a ti. Paso 50. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? Tiene razón, soldado. Continúe. ¿Qué? Para que sepamos lo que destruyó el anillo fue una explosión de nivel supernova. Con la fisión y fusión se pueden formar nuevos elementos como nuestro amigo misterioso. No me lo diga. 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 ¿Qué? 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 No me lo diga. No me lo diga. No me lo diga. al que está extrayendo el elemento. Y descubrir a quién se lo venden. Ya sabemos quién es, pero necesitamos pruebas de que el Covenant ha roto el tratado. Pues deme luz verde. Somos los únicos en la región. ¿Qué podemos hacer? Señor, si me lo permite. Creo que debería saber algo más. A causa de la órbita, el trozo de anillo rota como cualquier otro planeta. Pero a mayor velocidad. El ciclo día-noche solo dura 16 horas. ¿Y qué? Al estar tan cerca de la estrella, la temperatura diurna puede alcanzar los 400 grados. Hacen el turno de noche. Extraen el elemento y se van antes de que salga el sol. Por la noche desciende hasta los 50 grados por su masa. Tengo que reconocerlo. Tienen un buen par de pelotas. Tenemos tiempo de llegar antes de que terminen. Destruiremos los depósitos con una bomba. Cogeremos a esos tipos. Y saldremos de ahí en pocas horas. Una bomba es pedir demasiado. Las circunstancias lo requieren, señor. Si quiere hacerlo hoy, su única opción, Locke, son los sedranos. ¿Dónde está Aiken? Ahora no puede molestarle. No puede molestarle, señor. no puede molestarle, señor. No puede molestarle, señor. No puede molestarle, señor. Amén. Dicen que quiere una nave. Tantos años oyendo hablar del anillo. Nunca creí que aterrizaría sobre uno. Ya no será el mismo anillo de antes. Me han dicho que nos van a asignar un condo. No está mal. Vaya, sabía que tenía truco. ¿Señor? Trae packs de oxígeno. No iba a ser una misión conjunta. Subestima a los cedranos, comandante. Cuando nos golpean no dejamos que otros peleen por nosotros. Trabajamos mejor solos. Tienen suerte de que dejemos que nos acompañen como asesores. Nosotros haremos todo el trabajo sucio. Eso ya lo veremos. Salimos en diez minutos. No puede permitirlo. Llevan un retraso de dos siglos. Todavía creen en el Valhalla y cosas así. Me temo que no tenemos elección, Jorge. Llevan un retraso de dos siglos. No puede permitirlo. No puede permitirlo. ¿Listo para ir al infierno? Papi, me han dicho que vas a volver. Te he hecho un dibujo de la playa. Adiós, papá. Te he hecho de menos. ¿Había visto una bomba de este tipo? Virtualmente. ¿Y qué hay del combate? ¿Tiene experiencia? Debe saber algo de los sedranos. Vivimos en una guerra perpetua rodeados de enemigos. Nacimos combatiendo. Sí, puede ser. Pero como se equivoque con eso, no tendrá tiempo ni de saber que le ha cagado. Ni usted ni nadie a 100 kilómetros. Por eso la colocaremos nosotros. La misión es nuestra. No quiero volver a oírle decir eso, temiente. Es una operación sedrana. Pero nosotros activaremos la bomba. Y seguramente cogeremos a los contrabandistas como consejeros. Debería ponerle un bozal a su subordinado, comandante Locke. No se preocupe. No dirá nada más. Cuando aterricemos, apenas tendremos ocho horas antes del amanecer. El que todavía siga en la superficie, morirá. La atmósfera es respirable, pero solo contiene un 20% del oxígeno original. Eso nos hará ir más despacio. Por tanto, todos llevarán sus packs de oxígeno, sin excusa. Y para acabar, no quiero volver a oír más etiquetas hasta que volvamos. Nada de sedranos ni de la ONI. Somos un equipo de soldados. Y como comandante en jefe de la misión, el equipo me obedecerá. ¿Está claro? Por mi parte, sí. A la hora de la verdad, por si lo dudabas, el único que me da órdenes eres tú. Sus amigos se equivocan. Sabemos luchar. Pero hoy usted no luchará. El coronel tiene razón sobre ustedes. La ONI se cree mejor que los demás. Bueno, no es que no lo sean, pero... La diferencia entre nosotros es el adiestramiento. ¿Cree que con el mismo adiestramiento sería igual de buena? Puede que está mejor. ¿Eso es a lo que aspira? ¿A la ONI? ¿O prefiere ser un Espartan? Ni lo uno ni lo otro. El antes era un Espartan. Hace una década o así. Se llamaba Randall 037. Y un buen día cogió y se largó. Y nadie abandona el programa Espartan. Se supone que es imposible, porque invierte mucho en ti. Y diez años más tarde, me fijo en su coronel. Las cicatrices son de quitarle un montón de titánio del cuerpo. Pero ya no se llama Randall, sino Iken. ¿Cómo es eso posible? ¿Usted es ONI? Dígamelo. Vamos, Maiser. No debo fiarme de usted. Algo haríamos mal si se fiera de nosotros. Comandante. Coronel, hemos localizado el transporte de los mineros. El cóndor nos soltará a dos kilómetros del objetivo y seguiremos a pie. No queremos chafarles la sorpresa. En cuanto a la bomba, si le parece, comandante, sugiero que se quede aquí hasta que les tengamos. Entonces la activaremos. Ya estaremos lejos cuando la hagamos detonar. Pero no mucho. Nos gustaría verlo. Ver explotar una bomba en directo resulta... Está casi hipnótico. Es un espectáculo sin igual. Amén, tío. A nuestra señal, acérquense. Última oportunidad, coronel. Podemos hacerlo solos. Lo haremos en equipo. Como quiera. Síganos el ritmo. ¡Lanzad las cuerdas! ¡Lanzad las cuerdas! ¡Salten cinco minutos! Este sitio me pone los pelos de punta. Hace miles de años. Aquí había ríos, bosques y todo lo que vivía en los bosques. Lo que estaba vivo ya está muerto. Nuestros antepasados lo construyeron hace cien mil años. Y todavía no lo comprendemos. Ni siquiera ahora que está destrozado. No hay lectura de movimientos. Vest, Weissner, quedáos vigilando la zona. No quiero que nadie nos sorprenda. Sí, señor. No hay lectura de movimientos. No hay lectura. No hay lectura. No hay lectura. No hay lectura de movimientos. Es un poco estrecho para ser un biflaza. La pregunta es dónde se han metido. He encontrado algo. Unidad de carga. La entrada parece bastante dañada. Se han deshecho de todo antes de aterrizar. No tienen pensado llevarlo de vuelta. Huellas de caballo. ¿Quién narice se traería un caballo? Si no pueden aterrizar cerca de los depósitos, es una forma rápida de entrar. Lo sería hace mil años. Hemos encontrado la cueva, Macher. ¿Podrías trazar un mapa? No, señor. La pared es muy gruesa. Recibido. Quédate en la nave. Abre bien los ojos, pero no entiendas el motor. Recibido, señor. ¿Listos? Aumenta el nivel de humedad. Los tengo. A las doce en punto. Los rodearemos, pero nada más. Los quiero indefensos, no muertos. Tenemos la nave. No tenéis forma de huir. ¡Arriba! ¡Apagad las armas! Estos tíos son la ronda. ¡Que apaguéis las armas! ¡Os lo advierto! ¡Hablo en serio! ¿Qué les pasa a los caballos? Que han detectado algo. Se marchan. Serán cabrones. A por ellos. Les tengo, coronel. Se dirigen hacia el este. Pónmelo fácil, hombre. No tenéis ni idea de lo que estáis haciendo. Ahorra saliva para el camino. No está mal para unos consejeros, ¿eh, coronel? ¡De coña! Adelante, Maiser. Ya les tenemos. Recibido. Soldados, a por los contenedores. Sí, señor. Tranquilo, chico. ¡Hazienda, señor! ¡Hazienda! ¿Qué narices ocurre, Maiser? ¡No lo sé, pero hacienda! ¡No lo sé! ¡Alcubierto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué tirase! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atrás! ¡A cubierto! ¡Deténganse! ¡Alto el fuego! ¡Despliegue de escudo! ¡Gracias! ¿Qué es eso? Lo único que importa es que estamos ocultos y no pueden vernos. Yo no estaría tan seguro. ¡Atrás! 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 Estaban ocultos. ¿Cómo lo han sabido? Porque la tecnología es como un imán para ellas. La notan y cuando te detectan pueden hasta percibir tus movimientos. Apagadlo todo. ¿Qué? ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Qué es la que? Physical fiction... La notan 10. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo sé, pero parecen tener inteligencia de enjambre. La creación de formas... Son lombrices Hunter. O algo parecido. Pero no sabía que pudieran detectar nuestra situación. Sus órganos. Pueden detectar hasta los cambios en el aire. Alteraciones magnéticas, ondas de radio, MPs... Todo eso que lleváis encima. Tú los llamas lombrices Hunter. Para mí son lécolo. Ya hemos aprendido a no traer tecnología a este sitio. Pero no reaccionan bien ante ello. Se han quedado parados, hermano. Confiáis tanto en la tecnología... ...que no sabríais qué hacer sin ella, ¿verdad? Puede que eso sea lo que os mate. Se me anota el tobillo. No hay forma de llamar para que nos rescaten. Por el momento, ninguno de nosotros saldrá de esta roca. Y si eso no cambia, acabará saliendo el sol. Y nos convertiremos en ceniza. Eso no es cierto. Nos queda el transporte. Pero es de dos plazas. Y nosotros somos nueve. ¿Seguro que no hay forma de llamarlos? El único exorbital se encuentra en el cóndor. Y aunque pudiéramos mandar una señal... ...tres horas no es suficiente para que llegue la nave. Entonces se acabó. Esta roca... ...nosotros... ...no podemos evitarlo. Algunos no sobreviviremos. Eso está claro. Pero no significa que no podamos cumplir con la misión. La bomba ha resistido la caída. Las fabrican para aguantar eso y más. Y les tenemos a ellos. Ahora iremos al cóndor a buscar la bomba y destruiremos los depósitos. Nos aseguraremos de que lo que ha pasado en Sedra no se repita. Han pasado dos horas. Y la nave está otras dos. ¿Y cuando lleguemos qué? ¿Cómo decidimos quién se queda? Las reglas del bote salvavidas. Cuando era un crío, en la costa norte de Inglaterra, la gente contaba historias de la marina. En el pasado, los náufragos se subían a los botes salvavidas y la regla era mantenerse unidos. No se pelea ni por la comida, ni el agua. Pero al final, cuando ya no había elección, tomaban la decisión sobre quién iba a vivir y quién no. Hacerlo antes habría perjudicado cualquier colaboración necesaria para mantenerse con vida hasta que fueran a rescatarles. ¿Cómo tomaban las decisiones? Lo echaban a suertes. Martín. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? Un soldado asustado empieza a tomar decisiones. Decisiones para dejar de sentir miedo. ¿Qué? 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 Un soldado asustado. Un soldado asustado. ¿Queda mucho? ¿Por qué debo ayudaros? Porque vamos armados. No conoces mi planeta, ¿no? No conoces mi planeta, ¿verdad? Te propongo algo. Te propongo algo. Dejemos la política. Al menos hoy. Somos un grupo de personas que quiere sobrevivir. Vamos a buscar la nave. Vamos a buscar la nave. Detonaremos la bomba, si todavía es viable, y destruiremos los depósitos. Eso no podréis impedirlo. Pero podéis ayudarnos a hacerlo más rápido. Dándole la oportunidad a alguien de salir de aquí con vida. Tal vez seas tú. Dudo que hoy salga con vida. Tu amigo se ocupará de ello. Te doy mi palabra. Si nos ayudas con la nave, tendrás una oportunidad en el sorteo. No finjas que no te gusta el riesgo. El hecho de que estés aquí, bajo estas circunstancias, me dice que eso es lo que te gusta. Hay un camino en Tic Tac. Se coge por la izquierda. Estás jugando a un juego peligroso. No puede ser. No puede ser. ¿Plantas? ¿Agua? ¿Cómo es posible? No será vida a base de carbono. Podría ser un montón de cosas. Tratándose del anillo. No descartaría nada. Perdemos fuelle. Tenemos que oxigenarnos o nos desmayaremos. No queremos vuestro aire. No vendríamos a un lugar cuya atmósfera nos dice que no somos bienvenidos. Heysel, ya basta. Bueno, conectaremos los tres packs a la vez. Respiraremos y desconectaremos lo más rápido posible. Las lombrices sabrán dónde estamos. Treinta segundos. Nos iremos en cuanto acabemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Apagadlos. Apagadlos. Andando. Vámonos. El pack de oxígeno. ¿Lo tienes? Casi. Nos faltan dos. Wisner. Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡La cubierta! ¡Tenemos que ayudarle! Te prohíbo que te muevas, Maiser. ¡Maiser! ¡Maiser! ¡Vete! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡No me abandones! ¡No me abandones! ¡No me abandones a mis hijos! ¡Dios Santo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! ¡No me abandones! ¡No me abandones! ¡No me abandones! Por cierto, gracias. Resulta que la conductora del autobús no es tan inútil. Ya, y si pudieras detener el tiempo, serías la leche. Faltan dos horas para que salga el sol. Tenemos que irnos. Parece que está despejado. Deberíamos marcharnos. ¿Quién es? Por Dios santo, es Wisner. No es ella. Ahora, pueden imitar la forma, pero no el movimiento muscular. Es un cebo. Tenemos que largarnos. No nos queda mucho tiempo. Estamos muy cerca, pero con ese no avanzamos. ¿Por qué no me dejáis aquí? Estoy cansado de oír cómo os quejáis. Y, además, si salís corriendo, os oirán. Así, al menos, veré cómo os parten por la mitad. No, no llegaremos a tiempo. No somos lo bastante rápidos. Ramos tiene razón. No somos rápidos. Vamos. ¡Vamos, corre! ¡Corre! ¡Cabrón! ¡Eres un cabrón! ¡Tú no eliges! ¡No puedes hacerlo! ¡No puedes jugar a ser Dios! ¡No tienes derecho! ¡Vamos! ¿Ves a Dios por aquí? Porque hoy nosotros somos Dios. Tenía razón, pero aún no lo sabíamos. En ese momento, en aquella roca, con el demonio pisándonos los talones, éramos dioses. Dioses de los malditos. Le mantendré a raya, se lo aseguro. Sé que esa es su intención, pero será imposible. Hemos perdido el control. Unidos lo lograremos. La ONI cuida de la ONI. Usted lo sabe, y yo también. ¿No ha dicho que no usaríamos más etiquetas? Cuando la gente se asusta, se fía de los suyos y de nadie más. No somos de los suyos. No finja lo contrario. Parece que quiera marcar los límites. Como si fuera a traicionarnos. Por mí no tema. No soy más que un hombre, con el apoyo de una conductora de autobús. Un hombre que era espartán. Parece asustado, comandante. Yo ya estoy muerto. Esa es la diferencia entre nosotros. Entregué mi vida cuando me alisté para ser soldado. Falta saber a cambio de qué la entregamos. El noble soldado. Lo olvidaba. Si morimos aquí, iremos al Valhalla, ¿no? No admiten a la ONI en el Valhalla. Le seré sincero. Si quiere morir, por lo que le ha pasado, me parece bien. Pero yo quiero seguir luchando. No pienso rendirme, sino poner resistencia. No, señor. Ni por el sol, ni por usted, ni por las lombrices. Y no le importa que caigan primero, ¿no? No, eso nunca. Es mi equipo. Y les quiero. Si quiere sobrevivir, ellos morirán. Lo sabe, ¿no? Es usted o ellos. ¿Les quiere? Les quiere de verdad. Entonces ya lo sabe. Aquí hay una parte. Estamos cerca. Separaos. Buscad la forma de bajar. Siento que le haya pasado algo así. Pero nos ha traído hasta aquí. Nos ha dado la oportunidad. A ti y a mí. ¿Te has dado cuenta? Todos nos han estado observando. Decidiendo. Igual que nosotros. ¿Decidiendo qué? La persona que debe vivir. Aparte de ellos, porque ya sabes que todos quieren una plaza en ese transporte. Yo también lo he hecho. Y te he elegido a ti. No lo hagas. No tenemos tiempo. Hay que elegir. Una parte de ser soldado, una parte de ser Oni es vivir para luchar otro día. No podremos vencer al Covenant estando muertos. ¿Y ellos? Hemos perdido a otros soldados. Pero no los abandonamos. Prométeme. Que cuando lo echemos a suertes, tú me apoyarás. Que me sacarás de esta roca. Lo decidirá el azar. Por todos. Incluso por mí. Y no es suficiente. Quiero que me lo garantices. Si te salvo a ti, ellos mueren. No quiero tomar esa decisión. Todos elegirán tarde o temprano. ¿Te das cuenta, no? Vamos, tío. Échame una mano. Cuando volverás a casa, mamá. Mamá dice que vas a volver. ¿Qué coño haces? Apágalo. Como nos toques, te juro que te mato. Apágalo ya. Ramos, no te lo repetiré. Tus hijos son una pasada. Pero nos van a matar. Hay que buscar la forma de bajar. Es en el noveno círculo del infierno. Pero parece que hay un nivel extra. Págalo. No. ¡Muñata! No. 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 No, 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 no. No, no. Te aseguro que el azar no decidirá nada. Lo harán las armas. Si queremos que sean las armas, lo decidirán las armas. ¿Tú y yo? ¿Y quién pilotará el transporte? Necesitamos un piloto y la nave. Puede que la chica. ¿Y si muere aquí? El contrabandista. Entonces solo queda un asiento libre. Nos cargamos el resto. Y tú y yo lo echamos a suertes. Tendremos más opciones, no una entre siete. No te has vuelto loco. Soy el único que lo tiene claro. Te equivocas. Cállate. Y no me desechivarte. He contado cosas. He confiado en ti. Ayúdame. Vamos, tío. Súbeme. Tío, súbeme. Es por los niños. Lo comprendes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Contéstame. Se ha caído. Se ha caído. Se acabó. Olvídalo. ¿Aún tienes el arma? Eso juega a tu favor. Estamos cerca. El fondo ya está muy cerca de aquí. Deberíamos recargar las pilas. Si lo hacemos abajo, nos atacarán. Aquí es mejor. Haremos como antes. Hazlo tan rápido como puedas. Me temo que no, tío. No hagas tonterías. No es suficiente para todos. Si queremos llegar al transporte, necesitamos aire. Todo el aire. Eso no lo decides tú. Ya te he dicho que todos tomaríamos decisiones. No lo echaremos a suertes. La misión ha terminado. Ahora nos iremos al transporte. Si quieres matarme, adelante. Pero dale oxígeno a ella. No te muevas. Ya basta, joder. Gastaré el oxígeno. Y os mataré a todos, lo juro. Suéltala. Suéltala. Te lo advierto. No vamos a morir así. ¿Me estás apuntando? Te he elegido a ti. Te he elegido a ti. Suéltala. Ahora, te juro por Dios, que si no sueltas el arma, te le harás. Podemos activar las armas y disparar. Pero perderás. Como lo hagas, moriremos todos. Vosotros también. ¿Quién sabe? Podemos activarlas. Disparar unas cuantas veces. Y desconectarlas. Tal vez los Hunters no se enteren. Te vas a arriesgar. Cualquier decisión es arriesgada. Te doy un segundo más, Locke. Vamos, hombre. No tiene por qué ser así. Sigue el plan. Yo voy. Yo voy. He intentado salvarte. No soy yo el que necesita salvarse. Dijo el hombre muerto. Si alguien quiere ir con ellos, adelante. Ya sabes lo que opino. No aguantaríamos ni 100 metros. Puede que no necesites más, Maiser. No habrá. No habrá. Ni vida. Ni vida. Ni vida. Ni vida. Ni vida. ¡Date prisa! Te va a matar, tío. Cállate. El menos esencial acaba muerto. A mí me quiere para pilotar. Pero a ti, ¿para qué te quiere? ¿Por qué me lo dices? ¿Por qué me fío más de ti que de él? ¿Por qué? ¿Por qué me lo dices? ¿Por qué me lo dices? ¿Por qué me lo dices? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señor, parece que una parte del propulsor aún funciona. El cóndor no nos sacará del anillo. Pero si lo desacoplamos y encendemos los propulsores... ...llegaremos al transporte. ¿Qué? Tiene razón. No me necesitas. Es la verdad. No es verdad. Un transporte así tiene piloto automático. ¿Y por qué le estamos arrastrando? Porque tiene un sistema de ignición biométrico. Por eso le vamos a mantener con vida. Necesitamos la huella para encender el motor. Pero nada más. La huella dactilar. Vamos. Todavía nos queda una media hora. Lo que tenemos que hacer es conectarla, largarnos de aquí y detonarla mientras sigamos en órbita. Tenemos problemas. Me he precipitado. La propulsión es funcional, pero... ...el tanque de combustible está roto. Sin combustible no haremos nada. Podemos intentar algo. Este trasto tiene una carga auxiliar de energía. Si la usamos en la nave, puede que logremos salir del cañón y llegar al transporte. Métela en el sistema. Compruébalo. Asegúrate de que funciona. Sí, señor. Ya que hemos llegado hasta aquí, tenemos que destruir los depósitos. Al menos uno de nosotros podrá salir de esta roca. Creo que lo único que podemos hacer es que dos vayan a la nave mientras el otro se queda aquí. Y detona la bomba manualmente. Tengo que pararme. No hay tiempo para descansar. Hazlo rápido. Tengo que hacer la bomba manualmente. No salué. No salué. ¡No salué! ¡Vamos! Vamos. Luz verde. Pero debemos irnos cuanto antes. No creo que dure mucho tiempo. Apágala hasta que nos vayamos. Acompáñala. No queda mucho tiempo. No puede decidir por mí. Los tres no vamos a salir. Eso ya lo sabemos. Decidamos ya. Márchese, vamos. La misión es cosa mía. Me toca a mí. No lo hemos echado a suertes, ¿no? Cogeré dos. Una roja y una blanca. Coja tres. Eres muy joven. Un soldado es un soldado. Tres. Escucha, soldado. No hay vuelta atrás. Si quieres ser un soldado y te sale el rojo, te abandonaré. Que decidan las cuentas. El rojo se queda atrás. No. Sonido. Sue. Dios. 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 Gracias por ver el video Es lo justo Marchaos Puedo obligarle si quiere Encienda el motor, Miser Nos vemos en el Valhalla No dejan entrar a la ONI en el Valhalla Aunque puede que usted sí Gracias por ver el video No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo piensa morir? ¿Y por qué? No me necesitas. Es la verdad. No es verdad. Un transporte así tiene piloto automático. ¿Y por qué le estamos arrastrando? Porque tiene un sistema de ignición biométrico. Por eso le vamos a mantener con vida. Necesitamos la huella para encender el motor. Pero nada más. La huella dactilar. Vamos. Todavía nos queda una media hora. Lo que tenemos que hacer es conectarla, largarnos de aquí y detonarla mientras sigamos en órbita. Tenemos problemas. Me he precipitado. La propulsión es funcional, pero... el tanque de combustible está roto. Sin combustible no haremos nada. Podemos intentar algo. Este trasto tiene una carga auxiliar de energía. Si la usamos en la nave, puede que logremos salir del cañón y llegar al transporte. Métela en el sistema. Compruébalo. Asegúrate de que funciona. Sí, señor. Ya que hemos llegado hasta aquí, tenemos que destruir los depósitos. Al menos uno de nosotros podrá salir de esta roca. Creo que lo único que podemos hacer es que dos vayan a la nave mientras el otro se queda aquí y detona la bomba manualmente. Tengo que pararme. No hay tiempo para descansar. Hazlo rápido. No sale nada. Vamos, 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 vamos. Luz verde Pero debemos irnos cuanto antes No creo que dure mucho tiempo Apágala hasta que nos vayamos Acompáñala, no queda mucho tiempo No puede decidir por mí Los tres no vamos a salir Eso ya lo sabemos Decidamos ya Márchese, vamos La misión es cosa mía Me toca a mí No lo hemos echado a suertes, ¿no? Cogeré dos Una roja Y una blanca Coja tres Eres muy joven Un soldado es un soldado Tres Escucha, soldado No hay vuelta atrás Si quieres ser un soldado Y te sale el rojo Te abandonaré Que decidas las cuentas El rojo se queda atrás Luz No es lo justo. Puedo obligarle, si quiere. Encienda el motor, Miser. Nos vemos en el Valhalla. No dejan entrar a la ONI en el Valhalla. Aunque puede que usted sí. No dejan entrar a la ONI en el Valhalla. No dejan entrar a la ONI en el Valhalla. No dejan entrar a la ONI en el Valhalla. No dejan entrar a la ONI en el Valhalla. No dejan entrar a la ONI en el Valhalla. No dejan entrar a la ONI en el Valhalla. No dejan entrar a la ONI en el Valhalla. No dejan entrar a la ONI. ¿Qué haces? Tenemos un problema. Cuénteme, sir. 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 Ayúdeme, conduzada de autobús El piloto automático es igual en todas las naves Ascendemos 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 La muerte nos alcanza a todos Sobre todo a los soldados Es tan inevitable como la salida del sol Solo hay que temerla si te asusta lo que hay al otro lado Si ves oscuridad en tu alma en lugar de luz En cierto modo, los soldados somos dioses Entregas tu vida para que los demás vivan en paz Aunque su vida sea fugaz Los que sobreviven llevan una parte de ti consigo Tus hazañas se convierten en semillas de las suyas El sacrificio se traspasa Y en el último momento como soldado Sabes que tendrán que responder a la misma pregunta que te hiciste tú Con tu vida Crearías solo muerte O con tu muerte Crearías vida Esa es la pregunta que le hago Comandante Locke ¿Cómo piensa morir? ¿Y por qué?